Y hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Recuerda que todo esto que usted ve aquí es gracias a nuestra gente de PM Electro Muebles. Les dije que estamos preparando algo especial para ustedes. Y PM Electro Muebles nos ayudó desde cero a crear un espacio mucho más exclusivo, mucho más profesional para que nuestro contenido tenga el nivel que ustedes merecen. Y no hay otra forma de iniciar en este espacio que trayendo aquí la palabra de Dios con uno de los evangelistas, ¿verdad? Pastor. Pastor, perdón. Pastor, con más arrastre, trayectoria, con más convencimiento que el maestro Michael Carpiadosa, es su apellido. Eso. Gracias, mi hermano, por estar aquí. Muchas bendiciones, de verdad. Es un poquito complicado el apellido suyo. No me dice Michael, dime Michael. Michael, ok, Michael. Mire, maestro, antes de usted ser pastor, ¿qué tiempo usted duró visitando la iglesia, siendo un cristiano normal? Primeramente, saludo a toda esa gente que va a disfrutar este maravilloso contenido hoy. Estamos muy contentos de estar aquí, doctor, contigo, con toda la gente que sigue tu producción, tu trabajo, y me siento alegre porque sé que este contenido es un contenido edificante. Gracias. Mire algo, le voy a ser muy honesto. Yo soy muy creyente en Dios. Sin embargo, soy un ignorante de lo que son las religiones. Me gustaría que al público, a mí, durante este conversatorio, sea para edificar y enseñar. Hablar de las religiones. Hablar de las religiones, todos los detalles sobre eso, porque siempre que usted va a una entrevista, termina hablando de lo mismo que aquella cosa. Entonces, me gustaría... Pero mira, en el círculo secular es entendible, la gente ve a Dios como una religión. Lo cierto es que buscar a Dios a través de un rótulo ha sido el error más grande que le ha tocado a la sociedad. Nunca la intención de Dios fue que el hombre lo buscara a través de un grupo, de una dogma, de una doctrina. Siempre la intención de Dios fue que el hombre lo buscara como una relación. No es lo mismo conocer a Dios por relación que por religión. Entonces, las religiones lo que dan es problema. División, conflicto, guerra, muerte, bomba. Por la religión, la gente cree en la reencarnación. Por la religión, los musulmanes dicen que se pueden explotar una bomba, matar mil gente y ellos van a volver a vivir. Por la religión, yo no me llevo bien contigo porque yo me dejo la chiva y tú no te la dejas. Ok. Por la religión, no me llevo bien contigo porque tú tienes jig y yo tengo tela. Ok, pero usted me está hablando de la religión, pero usted pertenece a una religión. Yo pertenezco a un credo de fe. Son cosas muy diferentes. Explique, explique. La religión está embarcada en una serie de doctrinas. Dottrina es costumbre, formación, no te vista, no te calce, no coma carne de puerco, no coma salami, no coma chuleta. ¿Tú te entiendes? Entonces, en ese círculo se mueve más cultura de hombre que propósito de Dios. Incluso, es ilegal quitarle a alguien algo para venir a Dios. Jesús hablando dice, Vengan a mí, todos los que están trabacados y cansados, que yo lo haré descansar. ¿Quién? Hablando Cristo en primera persona. La religión no. La religión, tú vienes y la religión te dice, tienes que vestir así, tienes que comer así, tienes que hablar así, el rajado no puede estar muy alto, no puede venir con cabello, si te hace trenza el diablo te lleva. Entonces, la gente, en vez de acercarse, lo que hace es que corre. O cuando tú vienes a la iglesia o te acercas a Dios, es el deseo de ser transformado. Claro que sí. O sea, todo el que se acerca a Dios, su principal deseo es una vida de paz. Sí. Tomar a alguien que le pueda ayudar a sobrevivir en los procesos de la vida. Entonces, tú me traes a la iglesia a ponerme más carga que la que me tenía el mundo. Entonces, en vez de liberarme, me esclaviza más. Oh. Cuando nuestros abuelos fueron cristianos, a la iglesia solamente iban los mayores. Hoy las cosas han cambiado. La juventud está corriendo a Cristo porque ya a Cristo no le exige que deje para venir. Si no le dice, ven y yo lo que tengo que transformarlo, lo transformo yo. Ok. En el caso mío. Qué profundo está, maestro. En el caso mío, personal. Yo soy una persona muy creyente. Sí. Yo soy una persona, mire, que yo, lo que usted dijo al principio, yo tengo una relación muy personal con Dios. Muy personal. Y yo escucho a Dios. Y Dios me habla. Muy bien. Y yo tengo, es como que todos tenemos como ese lugar, por así decirlo. Ese lugar íntimo. Donde tú hablas con Él y ahí tú sientes que Dios está. Y a mí me pasa en la ducha. Cuando yo me voy a bañar, yo hablo en mi ducha con agua caliente y yo puedo durar minutos y minutos larguísimos ahí. Hablando con Dios y yo siento, mira cómo me pone la piel, y yo siento la presencia. Es importante. Real. O sea, yo le estoy hablando de que a veces yo me he puesto a orar y orando, yo siento que me llega el nombre de alguien y es Dios diciéndome a mí, tiene que arreglar la relación con fulano. Eso no está bien. Una discusión tuve con Santiago, por ejemplo, y me llega el nombre de Santiago. Y hablando con él, mire lo que me ha pasado. Gracias, Jesús. Yo no me doy cuenta. Y qué bueno que tengo esta conversación con usted de corazón. Yo no me doy cuenta. Cuando yo simplemente escucho cosas que yo mismo estoy diciendo, hablando con él, y esas cosas que yo escucho, yo nunca las pensé. Simplemente llegaron a mi boca y las dije. Y digo, este no soy yo que estoy hablando. Me está hablando el Señor diciéndome las cosas que yo debo hacer. Por ejemplo, y le pido perdón por tanto tiempo que le he tomado. Tranquilo, fluye que esto es tuyo. Yo en noviembre me fui a celebrar mi cumpleaños a Medellín. Y estaba pasando por una depresión. Y no me daba cuenta. Yo simplemente me irritaba mucho por nada. Y allá cuando hice eso, de que me puse en la ducha con agua caliente a orar, me di cuenta, me rajé a llorar. Y yo dije, pero yo tengo depresión. Entonces orando, papá Dios me dijo a mí, o yo me dije a mí mismo y lo escuchaba. Sí, tu carga es pesada. Tu carga es pesada. Pero tu carga, tú tienes que cargarla con amor. Porque esa es la que te tocó. Tu familia, tu hijo, tu sobrino, tu abuelita. Todas las cosas que tú tienes que pagar para la salud, todo. Toda esa carga, esa cruz, tú tienes que cargarla con amor. Porque entonces tú no vas a poder salir de ella si tú la cargas como que... No, no, no. Todo lo que pasa, tú tienes que con amor abrazarlo y decir, tengo que resolverlo. Impresionante. Y mira cómo me voy a poner la piel. No, tú te encendió. Y cuando tuve esa conversación con Dios, vine nuevecito de Colombia. Yo no fui el típico hombre que va a Colombia de cafetá. Al contrario. Ese viaje lo que hizo fue cambiarme esa mentalidad. Y llegar aquí a decir, hay un problema que digo, vamos a sentarnos. Digo, miren, eso no está bien. Pero antes de irme el viaje, yo, no, ¿por qué? Y comencé a buscarle la vuelta. Y eso se lo explico porque tengo esa relación con Dios sin religión. Que es lo que usted está explicando. Cuando una persona siente que tiene una familia con la cual va un fin de semana, dice, déjame ir a la zona colonial a sentarme con los hijos y beberme una copa de vino con mi esposa y mis hijos y los hijos juegan. Creo que eso es un ambiente sano, ¿verdad? Claro que sí. Vamos al malecón a caminar agarrado de mano, aunque haya música. Pero la música no la estoy poniendo yo, pero hay música. O sea, están en el ambiente de gente común, pero se están portando bien. La religión, como te estaba diciendo, hace que usted tenga que quitarse de ese tipo de cosas que a lo mejor te da paz a ti y a tu familia. ¿Cómo entonces debe acercarse realmente un ser humano a Dios que está buscando paz y que está buscando de Dios para tener una mejor vida? Mira, doctor, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, fue el hombre un muñeco de barro. Lo que nosotros entendemos por la palabra, lo que la Biblia dice. Que el hombre fue creado del barro de la tierra y era el hombre un muñeco de barro y dice, y sopló Dios en su nariz aliento de vida. Esa palabra aliento de vida era como soplar la vida de Dios sobre el hombre. Y dice que cuando sopló sobre el hombre, entonces fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopla lo que le está diciendo, mi esencia la pongo en ti. Oye bien, porque tú vas a caminar el mundo, esta palabra. Cuando Dios le dice, mi esencia la pongo en ti, le da algunas pautas, cuáles seguir para que no perdieras esencia. Le digo, de todo lo que estén envueltos, come. Disfruta, comparte, múntate en caballo. Pero te voy a poner un límite. De esa mate mango que está ahí, no comas. Porque el día que coma de ella, lo que te solté como vida, te lo voy a retirar. Él no tuvo paz. Y la serpiente colaborando, hicieron que el hombre comiera del fruto prohibido. Que muchos dicen que era una manzana, pero no era una manzana. Era una fruta. Era una fruta. Era una fruta. Se dice que era la manzana por la atracción visual de la manzana. Ok, ok. Cuando el hombre come, infringe la ley. Y toda desobediencia trae consecuencia. Entonces, la consecuencia de comer, de lo que Dios le prohibió no comer, entonces hizo que Dios retirara lo que le había dado. Escúchame bien. Y cuando Dios hace esto y se retira el soplo de Adán, esto lo va a entender solamente gente que piense. Entonces, el hombre volvió a sentir el vacío interno. Todos los hombres tienen un vacío interno que solamente lo puede llenar Jesús. Eso no lo llena fama, ni fortuna, ni ropa, ni mujeres. Eso no lo llena popularidad. Eso no lo llena view. Eso no lo llena buena facturación. Siempre en el fondo del hombre hay un vacío que solamente tiene el espacio de Cristo. Y en esa insistencia de llenar ese vacío, el hombre ha tratado de llenarlo como sea. Fíjate que cuando la gente es muy voluminosa es porque tiene falta de identidad. Y la identidad en un hombre solamente la da la relación con Dios. Por eso, el que tiene paz con Dios se siente bien comiendo huevo. Pero el que no tiene paz tiene langosta por delante y no la puede comer. Entonces, cuando el hombre pierde el soplo, que es la palabra original, el soplo, entonces entra lo que se llama la palabra pecado. Y pecado significa separación. Cuando el hombre infringe, la ley se separa de Dios. Y el pecado tiene como significado muerte. Por eso, continuamente, tú decías que en Medellín tú sentías ese vacío. Tu hombre caído, el que falló delante de Dios, comenzó a sentir la necesidad. Oye lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que cuando tú dialogas con él, tú sientes que la paz te vuelve. Pero entonces te toca como cuando uno tiene una muela dañada y tiene que consumir al tran continuo. Que el dolor solamente se me va cuando me bebo el calmante. Pero después vuelve. Pero cuando el calmante termina, vuelve el dolor. Y en esas condiciones que ha vivido el hombre desde la primera caída, la ausencia de Dios en el hombre es la que ha producido el dolor continuo, la tristeza. Por eso ya la depresión nos mata a los pobres. Gente podrido en dinero se está dando un balazo. ¡Bum! Me quiero matar, me quiero quitar la vida. No tengo paz. Porque la gente está buscando paz donde no está la paz original. En San Juan hay una palabra que dice Cristo se va a despedir. Esta entrevista va a bendecir a millones. Amén, amén. Y cuando Cristo se va a despedir, los discípulos dicen tú te vas, ¿qué no vas a dejar? Y ellos están esperando que Cristo le diga te voy a dejar ministrando esto, te voy a dejar la bolsa que Judas traicionó, te la voy a dar a ti. Tú vas a quédate con esta finca, tú te vas a quedar con esta administración. Y ellos dicen, el Señor nos va a dejar bien posicionados. Y Cristo le dice, no le dejaré lo que esperan, le dejaré lo que necesitan. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz que da el mundo es una paz pasajera, pero la paz que yo doy sobrepasa todo entendimiento. Entiendo perfectamente. ¿Tú estás entendiendo? Entiendo perfectamente. Entonces, la crisis que tiene esta sociedad es ausencia de paz. Por eso la gente idolatra. Cuando no tiene la verdadera adoración, idolatra cual cosa. Adoran a un niño, adoran a un marido, adoran a una mujer, adoran a un carro. ¿Tú no te has visto gente que se pone a lavar un carro frente a su casi duradera y media y le echa champú y vuelve y lo enjuaga? Y le echa champú y vuelve y lo enjuaga. Y le ponen... Amorón. Le invierten tanto que lo ponen feo. Porque el vacío no se sacia. El vacío solamente... Entonces, mientras no conoce el hombre cómo llenar ese vacío, está buscando calmantes. La sociedad natra, el mundo, el sistema, vive más de calmantes que de realidades. La gente necesita aparentar. Ya la discoteca cerrada nadie la quiere. La gente quiere abierto porque la ausencia de ser visto. La gente quiere tener el público, que lo miren, que vean que compraron una nueva. No ve el show. Yo tengo mucho que no voy a una discoteca porque hace 22 años que entré a Cristo. Pero yo oigo porque tú oíos los zumbazos. Y hay una loquera en la discoteca que tú compras una bebida cara y te le ponen una vela y que viene el mozo. Y mientras viene el mozo, toda la discoteca tiene que ver que tú compraste una bebida de 26 mil pesos. La ausencia de identidad. O la falta de identidad está haciendo que el hombre busque su propia exhibición. Y por eso vienen los volúmen, los ruidos, los desórdenes. Llamar la atención es el síndrome de ausencia de paz. Hablando de paz. Oíste esa vaina que te cabe de soltar. Yo nunca había dicho eso. Llamar la atención es la sintomatología de la ausencia de paz en el corazón de un hombre. Hablando de paz. Dame, dame. Para seguir en esa misma línea. Esto se está calentando aquí. Esto está bueno. Mire, hay gente que confunde la paz con tranquilidad. Me explico por qué. Yo puse un tuit hace poco. Yo acababa de orar y lo que uno siente cuando uno ora de verdad es inexplicable. Y yo puse así mismo. ¡Wow! ¡Qué paz da hablar con Dios! Pero no es la misma paz que tú estás sentado en tu terraza, por ejemplo, en mi terraza, bebiendo un té con una musiquita de jazz de fondo. Eso, eso es tranquilidad, diría yo. Porque según lo que usted me está diciendo, entonces, paz es estar en comunicación con Dios y en relación con Dios. No es así. Doctor, es que paz no es estar tranquilo. Ya. Porque tú conoces muchísima gente que están tranquilos físicamente, visualmente, pero tienen un huracán adentro. ¡Wow! Entonces, ese huracán interno, tú lo imitas con una paz externa. Entonces, viene el camuflaje y viene la historia del payaso que hace que todos rían y por dentro lloran. Entonces, esta es la sociedad que aparenta un gozo externo con una crisis interna. Por eso tenemos la prima mía, es una prima mía, que en Instagram ella es la megadiva. Pero cuando tú entras a su habitación, parece un pleito de perro. Entonces, estamos en una sociedad exhibiendo un perfil que no lo pueden demostrar internamente. Pero como tenemos este mundo falso, que ama más el camuflaje que el contenido. Que lo puro es menos vendible. Que es más fácil consumir chatarra que consumir pureza. ¿Qué pasaría si la gente mostrara y exhibiera lo que lleva internamente? Se revelaría la realidad. Lo que nunca nadie quiere que se exhiba. Porque hay un gigante interno que uno lo tiene con llave. Trancado. Hasta que llega a un lugar privado. Ese monstruo nada más sale hasta que tú llegas a un lugar privado. Ese no se puede exhibir porque ese si la gente el hombre lucha porque su monstruo no se ha conocido. Te estoy hablando de una cosa que cuesta mucho. Mucho. Es caro. La gente lucha porque el monstruo no se ha conocido. Por eso no es lo mismo vivir como novio que vivir como esposo. Explíqueme. Explíqueme. Es que en el noviazco todo es higiénico. En el noviazco todo es cuidando la dentadura, el olor, el perfume, el bien asilado, todo el cuerpo. Pero cuando tú entras en mis consejerías matrimoniales como pastor, yo siempre le hablo a los novios que se conozcan más allá del cuidado. Porque una vez tú estás bajo techo todas esas malas mañas salen, todas esas difusiones salen. Ahí se abre, se abre. Claro que si eso no se resolvió previo al noviazco, en el noviazco, en el matrimonio será un caos. Porque todo el mundo anda bañado cuando está de novio. Todo el mundo tiene las axilas bien limpias, todo el mundo se cuida la higiene bucal. Y lo maquillaje. Pero cuando viene la realidad del asunto, entonces tú te das cuenta que todo lo que se te presentó no era lo que verdaderamente eras. Y es, vuelvo y caigo de nuevo en la falsedad de la sociedad. Esto está bien al diente, doctor, porque yo yo he orado, he estado en muchas plataformas, pero para esta entrevista yo oré. Ay, amén. Como nunca oré. amén, gracias. ¿Sabes por qué como nunca oré? Porque esto más que una intervención es un mensaje al mundo. Sí, sí. La Biblia dice que en los últimos tiempos la gente iba a tener comezón de oír verdad. Ajá. El 90% del contenido es más falso que real. Es una lucha que yo llevo. Esto está lleno de actores. Este mundo de redes está lleno de actores que finquen aunque luego se revele su realidad. Pero nos enseñó este mundo demandante y exigente que es mejor fingir para verse bien que ser real para que no te veas mal. Eso tú tú no lo vas a oír en 700 años lo que te acabé de hablar a mí. Entonces yo le dije a Dios, yo voy a la plataforma de Dr. Natra. Alguien en el mundo tiene que saber que ser real es más duradero que ser falso porque el que es real corre más lento pero dura más. El falso corre más rápido pero se desaparece más rápido. A la velocidad que corra tu falsedad a esa velocidad te vas a desaparecer. ¡Wow! Johanna recoja que nos tenemos que ir de aquí por cierto. ¡Dios mío! ¡Natra! El mundo necesita ser real. ¡Dios mío! Entonces el problema de Cristo que no encajaba era porque él no toleraba un predicador hipócrita. Dios no toleraba Jesús en su tiempo no toleraba que tú le predicaras una cosa por delante y le vivieras otra por atrás. Cristo golpeaba el fariseísmo, golpeaba los saduceos, golpeaba los grupos que enseñaban el perfil. Y un día se paró y le dijo sepulcros blanqueados limpio y blanco por fuera pero lleno de huesos podridos. No todo el mundo está listo por eso. Ha sido mi conflicto por 22 años. Yo no sé ser hipócrita. Y te voy a hablar de algo ahora mismo que tú no me la hiciste pero me la voy a hacer yo mismo. Vele, vele, vele. Porque el mundo está loco ahora mismo con el sistema. La hermana nuestra parte del cuerpo de Cristo que ayer le encarcelaron. No, 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 la bomba del tiempo Elizabeth Silverio. Elizabeth Silverio. Yo tengo que decirlo aquí público y que el mundo lo sepa. Ella pertenece al cuerpo y cuando el cuerpo sufre en una área todo se siente. Tú te puedes hacer un dobladito en esa uña y el dolor toma el cuerpo entero. Dos cosas de Elizabeth. Lo primero fue que mintió. Pero lo más fuerte no fue mentir. Lo más fuerte fue no admitir. ¡Wow! No, 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 no. Porque la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Escúchame, Natra. Todo hombre es mentiroso. Voy a mocharle la cabeza a alguien ahora. Cuando Cristo estaba en el conflicto que estaban tirándole las pedras y se la trajeron a la mujer en pleno acto de adulterio acabando de serle infiel al marido. Se la trae a Jesús quizás con la ropa de cama sin interiores. La agarramos ahora mismo pegándole los chifles a su marido. Y la ley de Moisés dice que ella es digna de ser apedrada. Cristo se tira al piso déjame mover un chingesto y comienza a escribir. Cuando comienza a escribir todos los que la acusaban están pendientes y cuando él levanta la cabeza él dice una expresión que me debarató el que nunca ha practicado esto que le dé la primera pedra. De ustedes del grupo el que nunca ha practicado en fidelidad que le dé la primera pedra y volvió y se agachó y siguió escribiendo. Cuando levantó la cabeza todos los que la acusaban abandonaron el territorio. Porque ¿tú estás entendiendo? Era por la ley que ellos estaban condenándola pero esa ley no había sido ni aplicable ni para ellos porque es muy fácil aplicarle la ley a otro. Duro es aplicarte la ley tú. Es muy fácil condenar a otro en una crisis ¿quién no coge aquí? ¿Quién no mete la pata? Mira todos los que me están viendo desde el doctor Nástrato hasta el pastor Michael hay una difusión en nosotros y esa difusión nada más se trabaja con sinceridad. Entonces mi hermana en Cristo Elizabeth Silverio el error fue no fue que mintió el error fue que no supo admitir la mentira tú tienes que ir en el ril. La Biblia dice el que confiesa su pecado y se apalta alcanza misericordia haz conmigo así Natra levanta la mano Natra conmigo así alcanza y bájala para abajo tú sabes lo que significa alcanzar significa tu confesión por tu error te hizo poder extender la mano hacia Dios literal la palabra de Dios dice que si tus pecados fueran rocos como la sangre vienen a ser como la blanca nieve no hay nada que pueda con una confesión cuando tú confiesas el error el que quiera seguir persiguiéndote que te siga persiguiendo porque el primer perdón que hay que asegurar es el de Dios de los hombres se encarga el mismo Dios entonces hemos estado pendientes de quedar bien delante de los hombres y hemos ignorado que a donde hay que limpiar nuestras faltas es delante de Dios yo hacía una confesión en estos días en un video y la confesión que yo hacía mucha gente dijeron pero como te expusiste soy uno de los predicadores influyentes viajando por más de 45 países soy un predicador mundial dentro de un día tengo que estar en las vegas nevada predicando de allá los ángeles mundial porque no te cuidaste me dijo uno de decir lo que confesaste y yo testificaba ante una cámara en una conferencia que di titulada para que te cases cuando estoy dando la conferencia es una confesión de que cuando yo comencé mis primeros 10 años del evangelio no fueron muy puros hubieron unas cuantas metidas de patas hubieron agendas escondidas cosas turbias que no todo el mundo tiene el valor de confesarla claro porque en esta tarima la gente presenta una impecabilidad que tú que tú crees que está hablando con querubina y serafines y el que más pureza enseña es que más diablura tiene no 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 hasta yo me quiero arrancar la cabeza todo el que tú ves presumiendo de santidad búscale su historia la biblia dice que el que se el que presuma de santo y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso porque dice no hay hombre que esté aquí en la tierra que respire y no viva fallando la falta es continua desde que te tira de la cama comienzan los errores en mirada en comportamiento en pensamiento especando continuamente maquinando quien me habló quien me tiró para adelante quien me criticó nosotros hemos culpado a gente de cosas que ellos no tienen nada que ver con eso pero la mente carnal escucha lo que te voy a soltar de la bomba de tiempo yo me puse ya el video va para casi 300 mil visitas y dije cuanto estaba creciendo la crisis me visitó pero tenía agenda escondida no podía dormir con el teléfono que mi esposa lo viera miedo a que mis pecados ocultos se revelaran y yo decía el día pasado que lindo se siente dormir sin tener pendiente que te vayan a tirar para adelante pero para que eso pasara en mi vida tuvo que haber un proceso de restauración y sabe lo que me llevó a ser restaurado reconocer mi error cuando reconoces tu error de ahí para adelante nadie te puede acusar e incluso la Biblia dice que cuando Dios perdona olvida el hombre no el hombre te perdona y te la deja en que no me la puede hacer otra vez acuérdate de lo que me hiciste en el 2004 no la Biblia dice que cuando Dios perdona olvida totalidad lo que fue cometido y yo confesé el alma más poderosa doctor Natra no voy a soltar algo que le va a debaratar la tapa lo seso a alguien el alma más poderosa de un ser humano en esta tierra se llama la confesión sincera eso no lo aguanta nadie y yo recuerdo que hablaba con mi esposa entonces hablando de tres meses yo ni pastolera era predicador pero tenía muchas diabluras tapadas y yo recuerdo que yo le di una palabra a mi esposa esa que está sentada ahí atrás le dije si te vas tienes la razón wow pero si me perdonas voy a ser el hombre más íntegro para ti y esta familia va a ser ejemplo para muchos ministros pastores líderes y desde ese entonces hasta el sol de hoy la historia ha sido otra en todo el sentido de la palabra nuestra vida nuestro matrimonio nuestro ministerio nuestra economía nuestro estatus el favor de Dios la gracia la limpieza la pureza ya andamos ya no hay miedo la paz porque hubo una confesión sincera cuando tú confiesas el cielo obliga a la tierra a que te reivindique hasta el que te señaló te dice hablé harto de ti perdóname en el 90% natra de mis conferencias cuando termino una que dos personas me dicen yo necesito pedirte perdón natra porque hay gente que saben de natra el meme pero no conocen el video completo es muy fácil definir tu vida por un meme hay gente que no te ha consumido completo y por eso no valora tu calidad por favor apaguen las luces porque estoy hablando algo que esto no es para niños vayan a casa niños que duro que duro inmaduros que solamente vienen a contender estas redes vayan a casa vayan a Netflix esto no es para ustedes esto es Biblia con conciencia aquí no hay desperdicio porque es Cristo hablando hay una cosa es la palabra déjame terminarte el pedacito de nuestra hermana y compañera hermana y compañera tratando de defender su postura se arruinó su propia vida si hubiera habido una confesión sincera el cielo restaura cuando Cristo restaura la mujer encontrada en pleno acto de adulterio le dice nadie te acusó pero vete y no lo hagas más porque nunca Dios te va a restaurar sin darte un consejo de las consecuencias porque si lo vuelve a practicar te vendrá algo peor siempre Dios te restaura pero las pautas son porque el asunto no es caer el asunto es la recaída entonces el mundo necesita entender que la mayoría de gente que está atacando Elizabeth que está haciendo memes que la está cualquierizando lo que pasa Natra es que del árbol caído todo el mundo hace leña del árbol caído todo el mundo hace leña el entretenimiento de la gente es cortar madera de un palo que se cayó Johanna por favor Johanna yo siento que ahora mismo la mano de Dios está sobre este estudio amén amén es fácil agarrar las hachas el hacha de uno que se cayó lo difícil es cuando te caigas tú y otros te peguen el hacha si la gente supiera el dolor de perseguir a alguien en un proceso no atacara tanto para que cuando le toque a él la Biblia dice que con la vara que tú midas con esa serás medido tú no puedes querer que si tú no tuviste misericordia de un herido alguien venga a restaurarte cuando te hieran a ti con la vara que midas tú oíste eso Johanna con esa serás medido suéltame el candelazo sonata no es que algún día te va a tocar la puerta algún día te va a tocar la puerta y te va a tocar mire yo tengo rato lo que usted tiene desarrollándose que le doy las gracias nuevamente no yo estoy prendido en candela mire Dios no se molesta cuando uno como hijo de él uno solamente acude a él cuando uno está en aprietos en aprietos me explico porque mis días más difíciles son los días que yo más me acerco a Dios sin embargo yo no eso no quita que yo me considere un gran hijo mire la foto que está ahí atrás eso no quita que yo sea un buen amigo yo soy muy bueno con mis amigos yo soy una persona muy benevolente a mí me gusta mucho ayudar yo me considero un buen padre un padre responsable o sea todo eso que yo soy que yo son las cosas que yo entiendo que papá Dios mira de uno dice te está portando bien está bien ok tú no estás yendo a la iglesia tú no estás practicando una palabra pero te está portando bien está está como como llevando llevando al pie de la letra los mandamientos no matarás no bajas que yo qué etcétera etcétera pero papá Dios no se molesta aunque uno se porte bien dentro de lo que cabe y se da un traguito mal día pero se porta bien pero uno no se acerca a él si no tiene problemas eso no le molesta a papá Dios doctor es que el reino no funciona así la Biblia dice y no es por obra para que nadie se gloríe porque si los si los errores se pagaran todo el que cometiera un error pagara por el error y le fuera restaurado en tiempos antiguos los errores se pagaban con ofrenda la gente cometió una falta iba sacrificaba un animal y ese animal lo sacrificaba en lugar del error que cometió oye bien la gente ya tenía el jueguito de que fallaba y sacrificaba ok y dependiendo de la magnitud de lo que practicaba si era la grosura de lo que sacrificaba ok cuando Cristo muere en la cruz y ya se terminan los sacrificios dice y se hizo un sacrificio una vez por todo Cristo muere en la cruz por todos los pecados de la humanidad a Dios nadie lo manipula con dádivas a Dios no lo manipula nadie dándole comida al pobre e incluso el mismo Señor dice y lo que tú crees que hiciste bien para mí es un trapo de inmundicia y dice y no es por obra para que nadie se gloríe el favor no se gana haciendo favores el favor se gana siendo sincero al que te favorece nunca harás algo que dirá que Dios diga Natra es mejor que Fokker Natra es mejor que Michael porque si fuera así entonces los ricos tuvieran el cielo garantizado hola entonces haz todo el bien que puedas no porque si fuera así él me encanta no es que si fuera así la gente pagara por errores entonces el reino no es un negocio Dios no tiene identidad de donativos ni de amigos Dios tiene identidad con hijos la Biblia habla y con esto estoy dándote una palabra que va a abrir los cielos en el libro de Lucas capítulo 15 que había un muchacho llamado el hijo pródigo pidió la herencia a su papá se podía en ese tiempo pedir la herencia con el viejo vivo le digo dame la parte de los bienes que me corresponden porque quiero vivir mi vida y dice que se fue a una provincia apaltada con la herencia malgastó todo lo que el papá le dio lo explotó la Biblia enseña y dice y que comenzó a dar porque el que tiene lo que no trabajó es fácil entregarlo cualquiera da de lo que no le costó pero dice que en la provincia donde se fue se metió una gran hambruna y en el tiempo que se metió la hambruna él se le acabó la plata y de ser el hijo de un rey terminó siendo el que le daba comida a los cerdos wow no yo eso está ahí y dice que un día estaba anhelando porque la regla era eres el que le va a dar la comida a los cerdos pero no te la puedes comer y dice y anhelaba comer de la comida de los cerdos y no se le permitía y un día el mismo dijo me levantaré y regresaré a la casa de mi papá porque donde mi papá está los empleados comen abundancia regresaré a la casa de mi padre y le diré no me llame Ico tómame como uno de tus empleados pero devuélveme la comida oye bien el fuetazo que te estoy soltando pero la decisión de levantarse no la tomó Dios la tomó él me levantaré y regresaré porque todo el que está escuchando esta entrevista sabe a donde inició su caída y la mejor terapia para la restauración es volver a empezar donde te caíste tú tienes que vivir supervisando en qué área de tu vida se te fue la humildad se te fue la sencillez dejaste de ser hijo dejaste de ser comprensible dejaste de ser del barrio y te convertiste en ciudad yo tengo una pasolita que tengo esa pasola 18 años y está ahí es una treca jota está ahí está ahí en la casa de mamá y cada vez que yo creo que la vida me dio algo yo vuelvo a la treca jota y doy una vuelta en ella y voy y busco el tanque gas yo necesito es que cuando tú te desconectas de tu inicio pierdes tu originalidad lo que te lo que te hace grande es estar arriba y no perder el contacto con el piso wow el piso representa la sencillez la altura representa el resultado de tu victoria en el piso porque todo lo que se disfruta arriba primero se pelea abajo o sea nadie es fuerte arriba si no tiene fundamento si no pregúntale al edificio la fortaleza de un edificio no está en la altura está en la zapata en el fundamento este grupo de locos que están en estas redes agarran una fama de seis meses y se quieren llevar el mundo por delante compran cadenas caras jipetas caras ponen un grupo de guaremate hacerle el coro alrededor y de repente los tres milloncitos que consiguieron los sesenta mil dólares se explotan no tienen casa no tienen donde vivir y se cayó la fama porque son material desechable de las redes tú y tú lo que acabé de hablar hay gente que estas redes lo han convertido en huaypel si en preservativos ellos son consumibles en una cita cuando se le va el minuto de fama desaparece por eso en estos medios para fundamentar algo estable hay que tener estructura la inauguración de hoy de este nuevo estudio es una estructura esto es una esto es un inicio de una herencia de generaciones tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo sí sí pero 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 gente que está siendo visible como tú doctor Natra o es lo que está siendo bulto haciendo aguaje rentando cadenas haciendo viajes de aguaje haciendo disparates pero no tienen dos vacas en el campo de la mamá ni perro tienen porque el círculo lo convirtió en show y el mismo círculo que te convierte en show es el mismo círculo que te explota él estaba comiendo comida de celto donde él comía la mesa de un rey pero lo lo caigo al punto de la restauración dijo me levantaré la decisión de parate no está en Dios está en ti porque aunque tú seas infiel Dios permanece siendo fiel cuando regresó a la casa del padre dice que el padre dijo hagamos fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha regresado a casa y de un principio que en los palacios solamente se hacía para fiestas especiales digo maten el becerro magolto porque hoy un hijo que se fue recibe restauración y se armó una fiesta cuando se arma la fiesta que está el vacilón llega el segundo hermano y el segundo hermano le pregunta un criado dice pero que bulla es le dice el criado lo que pasa es que tu hermano que se había ido donde los cerdos regresó y tu papá lo restauró y le puso anillo y mató el becerro más gordo que vamos a hacer con esto el criado le dañó la mente porque el que tiene mente de criado no conoce la restauración hay una atmósfera en este estudio ahora mismo de restauración y gente que está viendo este video ahora Dios me dice que te diga las cosas no se van a quedar así tu casa tu familia tu estatus tu matrimonio se va a volver a levantar pero tienes que reconocer no puedes seguir fingiendo que todo está bien porque si tratas de fingir que todo está bien entonces cuando la bomba explote entonces no habrá tiempo para restaurar el cáncer el misterio del cáncer no es el cáncer es saberlo identificar antes de que se desarrolle porque un cáncer es el acumulativo de células podridas cuando se detecta con tiempo voy a hablarle al mundo ahora se puede trabajar pero cuando ya se metaste se regó esta sociedad está siendo todos los días afectada por células cancerinas desinformación tú le das para arriba al bendito instagram y a las noticias y a los noticieros y tú lo que ves muerte tiro desgracia mató a su mamá mató a su papá mataron al perro se perdió el submarino tú te entiendes secuestraron mujer en san pedro balazo por allí plomo por acá asesinato 26 puñalas marido mata mujer se mata él y mata a los tres niños es un acoso visual que te tienen los mismos medios y si tú te concentras en el deterioro tu paz se pierde entonces para tú poder sobrevivir en medio de esta sociedad tienes que estar en una confesión continua pastor y usted se confiesa desde que me tiro de la cama porque aunque mis monstruos estén en cárcel todos los días me tocan la puerta recoja me encanta me encanta esos monstruos de natra están así todos los días todos los días todos los días todos los días ¿puedo entrar? todos los días ya no puedo todos los días así como te pasa y nadie se imagina no le pasa le pasa me pasa a mí le pasa al pastor le pasa a la producción eso le pasa a todo el mundo no 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 eso es desde que te tiras de la cama a mí me pasa mucho la biblia le llaman literalmente cuando el hombre peca lo que te hablaba ahorita de Génesis dice y cuando el hombre peca un espíritu malo viene sobre el hombre y todas las mañanas ese espíritu malo está maquinando el señor habló en Génesis capítulo 6 dice voy a acabar con el hombre porque sus pensamientos van de continuas al mar oye lo que dice Génesis y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre porque cuando vio sus caminos todos sus pensamientos eran de continuo a la maldad tú te tiras de la cama y la mente es un taller de Satanás y si te lleva de las traiciones de las heridas y de los golpes entonces le pagas a la gente como te pagaron hay una cosa y yo he podido batallar con eso bien porque yo siempre fueron las palabras que dijo Denzel Washington que es que en tu mejor momento el diablo te ataca yo he podido batallar con eso yo he podido batallar con que me pasan muchas cosas buenas muchas bendiciones un crecimiento increíble y al mismo tiempo hay cosas que tú dices Dios mío pero tú sabes y uno tiene que luchar con eso y cosas que adentro que uno tiene que luchar con digo no y me pongo a orar y digo no 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 pero ¿cómo puede una gente un ser humano ¿cómo puede detectar que eso que te está llegando a la cabeza es una provocación de Satanás para ponerte a ti a hacer algo mal hecho para llevarle un mal una una desgracia a tu familia a una familia a otra familia llevar una desgracia a tu esposa hacer algo en tu contra ¿cómo tú puedes detectar que eso que te está llegando a la cabeza es Satanás provocándote siempre ¿y cómo perdón y cómo luchar contra eso? siempre los instrumentos para atacar al hombre serán hombres todo el que te ataca es porque no te supera y el que ataca nunca viene delante siempre viene de atrás te llaman perseguidores el que persigue no ha avanzado wow entonces tienes que medir la posición donde están los que te atacan para ver si le puedes prestar atención Johanna recoge todo que nos vamos a decir tenemos que salir me encanta me encanta vamos a salir de aquí porque siento que esta conversación ellos no están listos para esta conversación la gloria de Dios amén amén doctor un ejercicio de vida para mi vida y quiero que sepas que los ataques en el mundo de fe son más fuertes que en el mundo secular no sí en serio 15 veces más Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre tú tienes que leer mira esta Biblia yo te la traje ya la compré y no le cita para ti te la dediqué y todo mientras yo oraba en la montaña el Espíritu Santo me dijo cómprale una Biblia doctor y regalasela de letra grande porque la entrevista va a ser histórica y esta Biblia va a ser como un manual de este tiempo ¿sabes por qué va a ser un manual? porque hay muchas cosas que tú tienes que contar pero la vas a contar no basado en la producción de una programación sino basado en un tiempo donde Dios usará tu boca para restaurar a miles de jóvenes en todo el sentido de la palabra yo estaba ahí en la montaña de oración y el Señor me dijo una Biblia dedicada para Él y el texto dentro de la Biblia o la firma dirá Dios nunca falla esa palabra Dios me la dio para ti me dijo dile al doctor que Dios nunca falla y que todo lo que Él prometió Padre sobre Él se cumplirá yo le dije Dios ¿qué viene? el Señor me dijo desde el vientre de su madre Dios eligió al doctor tu don tu talento tu capacidad tu manera de llegarle a la juventud es un regalo de Dios los dones no lo del barrio los dones no lo da la habilidad los dones no lo da la universidad desde niño siempre fuiste líder cada fiesta tú organizabas si era pelota tú era el manager si era un aguinaldo tú recogías los romos recogías la manzana recogías la fruta el liderazgo no comienza cuando tú diriges el liderazgo comienza cuando tú naces yo era DJ de discoteca a los 16 para cumplir a los 17 ya yo estaba como grupiel jugando en casino tenía un bendito don bailaba salsa encima de una botella este colorcito negro con un ching de inglés y viviendo al lado de una playa tú sabes que eso es dinero en ese tiempo Juan Dolo y Guayacán era el imperio turístico cuando ya yo estaba tomando cédula de menor a los 17 para ser el Sanky Panky número uno y animador de la playa te estoy hablando de una loquera la película mía va a salir esa película tiene como tema el precio del llamado a veces cuando tú estás con tu plan Dios interrumpe a los planes y yo sé que en este tiempo de tu vida Dios está haciendo una interrupción en el tiempo de tu éxito de tu de tu boom como productor como como figura hay un trabajo fuera de cámara que Dios está haciendo y yo estoy tan feliz de estar aquí porque a pesar de los procesos tú has sabido darle la cara a la vida no 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 es fácil dar la cara reír por fuera llorar por dentro pero a pesar de tener el coraje de salir como profesional el Señor me dice que te diga las mejores guerras se las voy a los mejores guerreros tú eres un tipo con tu proceso yo conozco gente que no se había levantado más lo mínimo mínimo seis meses fuera de los medios verte aquí hoy frente a esta multitud es decir el tipo tiene un buen material ¿sabe ¿sabe por qué estoy tan emocionado y contento en esta entrevista? porque tú te pareces mucho en este tiempo a la vida de un pastor el pastor tiene que sanar y estar sangrando hay una imagen en las redes que aparece un pastor aconsejando a alguien con 20 cuchillos en la espalda y quien le está pidiendo consejos tiene una sola puñal y a veces tú con la espalda perforada de heridas tienes que decirle a la gente tú no te puedes quedar ahí porque si tú te quitas miles mueren hay gente doctor hay personas que son la representación de generaciones si tú te quitas de estos medios hay un grupo que se muere tú eres un padre de una generación y hay gente que aunque no te lo dicen te ven como un ejemplo de superación en el mundo espiritual ¿sabe cómo le llamarían a eso? y ese va a ser el nombre que yo te voy a decir la próxima vez que te vea el David de Dios Johanna el Señor el Señor me dice este tipo es un David porque el Goliath que te tocó enfrentar fue un Goliath gigante y Dios me dice que te diga lo tumbaste con una piedra te voy a dar las próximas piedras para seguirlo derribando porque Goliath no es un solo él tiene hermanos pero para cada Goliath Dios tiene una piedra Dios me trajo esta entrevista al Marte con piedras para que sigas venciendo y todos los que se burlaron de ti tendrán que decir de qué material está hecho este tipo lo que pasa es que tú no sabes que mientras el proceso atacaba había miles dando rodillas por ti ¿sabes qué fue lo que me debarató a mí? lo que yo dije al principio de la entrevista confesión wow doctor tu confesión movió los cielos Johanna cuando yo oigo este tipo en televisión mundial confesando su error y admitiendo la falta yo dije este tipo acaba de crecer era un escalón que el límite es el cielo cuando tú eres sincero la sinceridad te pone a Dios así atrás hubieron dos hombres que fueron reyes en la Biblia uno se llamó Saúl y otro se llamó David los pecados de David fueron peores que los de Saúl pero Saúl tenía David tenía lo que no tenía Saúl Saúl cometía una falta siendo el primer rey de Israel y decía que yo haga lo que él quiera ya David cometía su diablura y decía mientras calle se envejecieron mis huesos limpia mis seré más limpio que la nieve lávame más y más de mi maldad mis pecados han subido a tu presencia yo de aquí no me paro hasta que tú no me resta ahora sabe lo que dice la Biblia que David tenía el corazón conforme al de Dios pero y como un tipo que acabó de matar su propio policía para quedarse con la mujer de él ese fue el acto más sangriento de David que su policía llamado Uriah lo mandó a matar para quedarse con Bezabé pero cada vez que él cometía una falta él corría y decía subiré a la montaña que es más alto que yo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos de la tierra diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré él me librará aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré tú te entendiendo esa es la confesión de un tipo que sabe que aunque es rey por encima de él hay un rey David entendía que él era el único y por esa razón David fue exaltado y David y Saúl fue rechazado el éxito de la grandeza es tener todo en mano y seguir siendo sencillo accesible reconociendo que toda la gloria por los privilegios de la vida es de Dios la grandeza radica en ser sencillo aún teniendo el gobierno en la mano hay una parte que ahorita no la tiramos que es que hay más ataque en el evangelio que en el mundo secular chacho ¿por qué será eso? el mundo secular está de maravilla porque en el mundo natural se pelean con gente en el mundo espiritual se pelean con espíritus Efesios dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne esto lo va a entender alguna gente identifica tres entidades que es la lucha de la gente espiritual principados potestares y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes otro texto para que te lo disfrutes San Marcos 5 habla de un tipo endemoniado llamado el endemoniado gadareno cuando él viene y se postra Cristo le pregunta ¿cómo te llama? y él le dijo no como me llamo sino como nos llamamos Jesús le dice ¿cómo así? le dice porque somos muchos viviendo en este cuerpo fue la expresión del espíritu y le dijo legión la legión era un grupo de soldados de dos mil a seis mil el espíritu le está diciendo nosotros vivimos seis mil espíritus dentro de un cuerpo por eso cuando tú sientes que alguien te ofende sin tú hacerle nada es porque se está peleando con algo adentro cuando tú sientes tú no te fijas que hay gente que tú le haces favor y le das comida le ponen recarga y siempre te maltratan es que lo que ellos portan rechazan lo que tú eres si tienes gracia todos los desgraciados te van a rechazar entiendo si tienes el favor de Dios sobre ti todo lo que se hiciera un socio del diablo serán enemigos de lo que se hiciera un socio de Dios huestes espirituales de maldad cualquier persona tiene solamente en su cuerpo mil espíritus dos mil espíritus tres mil espíritus oigan bien teólogos para que ustedes puedan sacar su definición estamos peleando con espíritus y por esa razón cada vez que alguien ataca a un hijo de Dios no le preste atención al cuerpo hay algo ofendido dentro de él que no soporta lo que tú estás haciendo hay gente que tienen cosas por dentro que están yo no había dicho eso nunca Johanna hay gente que tienen cosas por dentro que esas cosas viven ofendidas contigo y la manera de expresarlo es hiriéndote tratándote de hacer daño porque no yo decía en una entrevista un día hay personas que te admiran tanto que la manera de demostrártelo es haciéndote daño wow hay personas que te admiran haciéndote daño era como cuando iban a la escuela cuando nos gustaba una de las niñitas la apoyábamos con el lápiz y le dejábamos el cabello pero era porque te gustaba la manera de expresar lo que siento pero no sé cómo decir entonces hay gente que nuestros dones nuestros talentos y el regalo que Dios nos ha dado lo expresan haciéndonos daño cuando tú te fijas los que más nos atacan son los que más nos aman es que tienen mal invertida la manera de demostrarnos el amor wow no no espérate ¿cómo es que uno se va de aquí? ¿por dónde está la salida? yo veo una cantina ahí no hay un manicito cuando yo vuelva tiene que haber manicito y dulcito ahí y pasa el que controle tiene que haber paz una cosa antes de ir muerto anda rápido que deje los niños en el cine su esposa deje los niños en el cine me estoy fijando en algo yo siento que su esposa es su admiradora número uno yo siento que cada palabra que usted dice ella incluso le presta más atención que yo y me encanta ver eso porque creo que una relación de tantos años que todavía hoy en día a pesar de tropezones y todo eso existe esa admiración y ese respeto mire cuántas veces te lo han mencionado para mí es maravilloso ¿cómo es Michael como esposo? la grandeza de un hombre de altura es poder cuidar es poder tener una buena intercesora te lo voy a definir cuando yo invito un predicador a mi iglesia a predicar a un exponente yo no no miro al predicador yo miro a la esposa porque la actitud de la esposa revela el comportamiento del predicador ahora soy yo no me quiero ir no es verdad y no nada más en la iglesia como predicador también en el día a día pero por favor lo del día a día es una copia de las cosas espirituales tú quieres saber había un voy a soltar un bombazo ahora un predicador predicando de estos que tumban tarima dan muchos zapatazos cuando termina de predicar el hijo está en el culto está la familia entera ahí y el niño se le acerca al pastor y le dice pastor le voy a pedir un favor regáleme el púlpito yo necesito que usted me regale el púlpito el podio para llevarlo a casa el pastor dice muchachito que pasa no no como que te regale por favor regáleme el podio no ese es el lugar donde se paran los predicadores donde yo pongo mi biblia donde pongo mi lato dice pastor por favor se lo suplico regáleme el púlpito y le dice el pastor al niño era un niño chiquito y le dice dame una explicación por la cual tú quieres que yo te regale el púlpito y le dice pues yo necesito llevarme el púlpito a la casa porque si papi se comportara en la casa como se comporta en el púlpito la vida la vida la vida de mami fuera otra tú viste lo que acabé de decir y el niño le suplicaba al pastor regálame el púlpito regálame el púlpito porque como papi se comporta como papi habla como papi se expresa frente a esta multitud frente con este púlpito con este púlpito yo quisiera que él se comportara y dejara de pegarle a mami en la casa dejara de cualquier izarla hablándote en un término mío dejara de humillarla ese día yo entendí que no es lo mismo hablar frente a una multitud que hablar en casa y si no sabes diferenciar entre el pastor y el papá una cosa te arruina la otra yo soy pastor en la iglesia en casa soy papá yo allá bailo en casa brinco salto me tiro en el suelo salgo corriendo me pongo a jugar el gato el caballo y tengo que tirarme en el suelo es la dinámica familiar porque muchas personas le dieron tanto iglesia a los hijos que los hijos odiaron la iglesia un día le pregunté a un hijo de un pastor por qué no quieren nada con la iglesia y me dijo porque tu iglesia me quitó a mi papá mi papá le dio tanto tiempo a la iglesia que yo nunca tuve a papá él era pastor en la casa también y el hijo del pastor dijo eso yo necesito que que ustedes sepan que el tanta iglesia y la pérdida de mi papá hizo que yo perdiera a mi papá por eso no quiero a la iglesia te estoy hablando de una cosa de otro planeta varón el mundo necesita escuchar el mundo necesita saber que esta es la palabra que el mundo necesita es la palabra que el mundo tiene hambre de escuchar hay comezón de verdad porque hay senso de mentira yo hice un video en estos días con el tema la falsedad de atracción tú sabes yo decía un post antes deyer y decía el peligro fue que te diste cuenta que youtube pagaba hay gente que lo que lo daño fue eso y se dieron cuenta que youtube paga por visitas y hay gente que está haciendo lo que tenga que hacer para tener visitas aunque le dañe de la vida cualquiera yo estoy hablando de una cosa de otro planeta yo lo vi hay gente que por tener visitas dañan imagen dañan integridad no respetan el corazón no saben que detrás de esta cámara hay un humano que siente no será falta de como te estaba diciendo ahorita personalidad o empatía o algo así porque yo puedo bueno no le puedo hablar de apostar a usted pero yo le puedo asegurar a usted que este conversatorio va a tener muchas visitas sin embargo está llevando un mensaje maravilloso entonces todo depende de como usted guía o como tú llevas el contenido que tú llevas no tiene por qué tú no tienes por qué para tú generar visitas dañar dañar para nada no es necesario lo puro tiene su cliente aunque hayan consumidores de chatarra la comida sana tiene su cliente aquí hay comida sana entonces esta entrevista es una entrevista de comida sana ahora hay un remalente que ama esto yo felicito tu plataforma gracias porque esta plataforma está abandonando lo común y está entrando lo extraordinario no le baje no 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 súbele volumen ahora que vamos a subir aumentale la calidad si hoy tiene una cámara de cuatro mil dólares ve pensando en la de ocho mil si hombre entiende siempre siempre Dios te dará los dones y la bendición para que le dé calidad a lo que tú hagas la calidad hará que Dios te confíe en riqueza amén vámonos maestro Michael hey controle la calidad anota eso por ahí mi amor la calidad y la excelencia hará que Dios te confíe en riqueza amén amén a los malos administradores no se les puede dar abundancia después voy a venir a hablar de finanzas maestro Michael muchas gracias verdad ojalá y tener la oportunidad de tenerlo por aquí otra vez yo sé que el público va a quedar muy a gusto con este con este conversatorio le doy las gracias porque siento que entre todos nuestros fieles suscriptores que siempre ven el contenido a quien más le tocó fue a mí quizás es porque soy un gran admirador suyo pero ojalá que muchas personas también le haya tocado la palabra les ayude mucho tienen que seguirnos nosotros también Michael Michael su carpeadosa Michael carpeadosa Michael carpeadosa Michael lo pueden seguir en Instagram y en la iglesia para mira Nastra voy a aprovechar la plataforma para toda esa gente que van a ver esto estamos metidos en nuestra visión más importante de la vida estamos construyendo el altar a Dios wow si wow estamos saliendo de de un lugar de 350 personas a un lugar de 2000 sillas wow que esa gente que va a seguirnos ahí en Instagram en nuestro Instagram lo va a ver ahí va a ver el primer video que está ahí se llama la construcción del nuevo templo un lugar precioso y también quiero que se unan con nosotros y colaboren para es una visión muy ambiciosa son 41 mil metros de propiedad wow va a haber centros de restauración de adictos escuela para niños wow instituto bíblico una cosa preciosísima así que toda esa gente que está viéndonos ahí también escríbanos a Instagram DM a la YouTube y comuníquense con nosotros para ver cómo pueden también aportar en que sea una silla en este proyecto otra vez Lirio Lirio anótame ahí por favor con el maestro para que hagamos nuestro aporte maestro muchísimas gracias de corazón no puedo decir envidia porque hay uno decir que envidia era buena admiración en grande por su familia por 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 su estabilidad hay mucha gente como yo que quisiera tener la estabilidad que usted tiene la paz que usted tiene pero aprendiendo y escuchándolo sabemos que la única forma de encontrar eso es siguiendo los caminos hablando con Dios todo el tiempo siendo lo más sincero posible gracias verdad por la enseñanza de hoy espero volver a tener este conversatorio con usted en cualquier otro momento y que Dios lo bendiga y lo cuide mucho por ahí porque tiene muchísimos viajes ahora claro que sí una honra muchas bendiciones para todos ustedes permítame la honra de poder levantar una oración de fe para toda esa gente que está ahí viéndonos en la carretera cibernética y en todos los países del mundo padre que el nombre de Jesús en este momento acabo de exponer tu palabra en esta entrevista Dios la Biblia dice que tu palabra nunca retornan vacía sino que hacen efecto en cada cual que lo necesita te pido oh Dios de que a través de esta pantalla tú toques cada familia cada matrimonio cada casa si hay alguien que está pasando un proceso de desánimo de depresión de ataques mentales tu espíritu cruza esta pantalla y venga quebrantando toda enfermedad todo quíter elnia fibroma miopía catarata las células cancerinas enfermedades ahora sean sanadas y todo el que necesite la intervención divina a través de esta pantalla recibe el milagro y la bendición de Dios sigue bendiciendo esta plataforma y esta empresa ponlo en gracia atento a Dios en el nombre de Jesús amén amén fuego no hay más nada que decir gracias a todos por estar aquí en mi canal Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y a su familia maestro muchísimas gracias Dios lo bendiga y a la primera dama muchísimas gracias también por estar aquí bendiciones a todos